Vivir transitando en esta vida porque sé que solo estoy de paso Unos cuantos años de sabiduría sufrir, pero sé que pronto acabará A veces me siento tan cansado y una no quiero hacer así Más por un recuerdo que Jesús me levantó, vuelvo a cantar Soy peregrino, voy de camino, quiero llegar junto a Jesús Soy peregrino, voy de camino, quiero llegar, no me detendré Más por un recuerdo que Jesús me levantó, pero sé que hay rosas con espinas Más por un recuerdo que esperándome están para ver si me pueden derrotar No me detendré, no me detendré, no me detendré, no me detendré Más por un recuerdo que Jesús me levantó, no me detendré, no me detendré, no me detendré Más por un recuerdo que Jesús me levantó, no me detendré, no me detendré Más por un recuerdo que Jesús me levantó, no me detendré, no me detendré